Yo me subo al caballo y ahi los grabas joyas Te pido a ver rodillas Te pido a ver rodillas Mula no te vayas Alúmbrale la noche A ese corazón Desilusionar A veces maltratar No te perdonare Si me dejas solo De los sentimientos Que pasan como el viento Y lo revuelven todo Y me vuelven loco Loco Por besar tus labios Si que quede nada por dentro de mi Diciéndotelo todo Yo No te perdonare Si me dejas por dentro con ese dolor No te perdonare Si me vuelves loco Si me lo loco Si me vuelves loco Ay 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 Te pido de rodillas Una y mil perdones Que al llegar la aurora, me digas adiós, no dejes ir el llanto De tantas canciones, de una luna rota, como una guitarra Por tantas promesas, que se van volando, que me vuelven loca Ay, 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 loco Por besar tus labios, sin que quede nada por dentro de mí Diciéndotelo todo Y yo, no te perdonaré Si me dejas por dentro con ese dolor No te perdonaré Si me vuelves loco Ahora voy, la última parte Le apago No te perdonaré